Cuando veo que marcha hacia el sol, el camino de Dios con amor, pienso que puedas entender la tierra de paz por nacer. Sudamérica, en el camino de Dios hacia el sol. Sudamérica, en el camino de Dios hacia el sol. Cuando veas que estalla en tu ser, la verdadera razón del nacer, en la tierra que Dios eligió, con promesas de amor en el sol. Sudamérica, en el camino de Dios hacia el sol. Sudamérica, en el camino de Dios hacia el sol. Sudamérica, en el camino de Dios hacia el sol. Sudamérica, en el camino de Dios hacia el sol. Nadie piensa en dormir, todos gritan su luz. Alguien viene por vos, la luna gira otra vez. En el campo brilla el verde y el cañón arde en Roma, los gladiadores. Alguien siente ser rey, con corona sin luz. El carro vuela sin fin, y los castillos también. Ya todos gritan, el canto al viento. Las mariposas, dejan el fuego, junto a Roma. Las mariposas, dejan su luz. Si no cueldas, las mariposas. Las mariposas, dejan el fuego. Las mariposas, dejan el fuego, junto a Roma. En el campo. En el campo brilló el verde Y el cañón arde y rompa los gladiadores Ya todos gritan el canto al viento Las mariposas dejar el fuego junto a Roma Y el cañón arde y rompa los gladiadores Y el cañón arde y rompa los gladiadores El aire grita al viento Lube de mil caminos La estrella grita al sol Ahora voy a nacer Cuando vibre el viento y la hoja atraviesa el sol Los juntos se separan Y grita el anciano ¿Quién va? En el ascensor Que camina por la vida En el tiempo que es distante Por la luz de Dios Y hacia el puente nuevo La estrella grita al sol La estrella grita al sol La estrella grita al sol Ahora voy a nacer La estrella grita al sol 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 Hoy puedo ver que Dios ama al mundo Cuando odias al ser Cuando salga el sol Cuando brille el tiempo Cuando salga el sol Cuando brille el tiempo Puede ser amor Cuando salga el sol Cuando brille el tiempo Cuando salga el sol Cuando brille el tiempo Puede ser amor Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Amar Si puedes amar Si no, el espacio arderá Por lo ver Luz en ti ¡Gracias! 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 Tu color en mi cuerpo Es como el sol en el mar Nube y brisa suave Cierra mis ojos al mirar Tus pechos en el sol Son como el arco iris al salir Qué divino que todo el ángel esté aquí Arco iris, ¿dónde estás? Ven, sé tu brillo y te espero ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video En el aire flota mi mente y yo Siento que el bien se acerca más a mí Cantan los vientos al mundo nuevo Mi mente vuela, ya estoy con vos Nunca pienses en amar al sol Te quemarás, me amarás Y los vientos vendrán por ti De norte a sur Al ver crecer la luz de Dios Con el sol, cubrir el verde En hacer amar, deseo de amar Tu luz, tu luz, la abrazaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!